Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Pati Limón y los saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Bueno, pues desde anoche se están fraguando diferentes estrategias para los habitantes que están a punto de ser nominados esta semana y casualmente el rey grupero es quien está escortando esta nominación que se está pues seguramente llevando a cabo pues por algunos rencores por ahí que trae en contra de Monique y todo esto. Les voy a poner aquí unas imágenes donde ustedes van a poder escuchar en un audio acerca de lo que el rey grupero y Ailí, Nicole, Dania y también en compañía de Carmona están tramando para la siguiente nominación y cómo se burlan de Raúl. Escuchemos. No sé qué está abriendo. Oye, que yo en el canal estaban platicando y todo, que a mí me dio gusto, que dijimos yo, oye, que te dije, ya son amigos y todo. Ajá, ajá. Él leyendo la boca y en eso, Monique, ven, se vienen los dos para acá. Y que te dije yo, voy a ir a escuchar. Por ejemplo, ayer me vine acá. ¿Escuchaste? No es cierto. Es que yo les dije, yo les dije. ¿Qué escuchaste? Yo me voy a escuchar mucho porque el güey estaba aquí. Ya ves que su armario es este que está aquí entrando. El güey estaba parado. Le está diciendo, están hablando, ya le dijo y se asoma así. Yo me hago como a la que voy entrando. Pum, se callan. Pero le estaba diciendo exacto. Le iba a empezar a contar lo que ellos dos estaban haciendo. O sea, él es el llevo y trae de los recados. Ay, no sé. Mi cuarto es lo peor. Mi cuarto es lo peor. ¿Sabes qué pasa con ustedes dos que son transparentes y son netas? Entonces allá hay una cantidad de máscaras que yo no sé. Con mucho colorido. Porque además, por ejemplo, room service. Trabajo. O sea, que les diga, oye, güey, écheme la mano, ¿no? Todos ustedes. Yo les doy más valor. Menos conmigo. Menos contigo. Menos con Julo. A mí, a mí, conmigo no se acerca. Conmigo no. Y yo intento acercarme y él no me habla, él no nada. Y por ejemplo, ayer, ¿qué pasó? Lo de este tema. Que yo les, que estaba Madison a ella. Y que yo dije. A Madison también ya le estaban hablando. Exacto. Entonces yo le dije ayer a Madison. Pero se está equivocando. Se está equivocando de lado. Creo que tú estabas. No, no de lado. En su actitud. O sea, ella se está, se está yendo. Sí. Y sabes que es lo triste que, por ejemplo, cada que te, cada que te hablas tiene un bonito comentario que decirme. Pero es que ya no es suficiente. Ya no es suficiente porque ahorita yo prefiero esto, 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 esto. Mira, yo he querido ser, pero, yo le ofrecio, por ejemplo, no venimos a, por ejemplo, no, 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 no. También es una gran táctica. Y, por ejemplo, sí. O sea, a ver, nosotros somos servicios de lo invisible. Quiero abrir una pauta para. O sea, aquí le están diciendo a Raúl el room service es invisible. Pero también Nicole dice que cuando él se le acerca, que le da bonitos comentarios. O sea, le gusta que le den bonitos comentarios. Pero al parecer aquí hay algo más allá. Yo no sé si le tengan envidia a Raúl. Yo no sé si le tengan tirre a Raúl. Pero esto que está sucediendo en la Casa de los Famosos ya está marcando dos grupos. Y están viendo que tal vez Raúl, pues, pueda ser alguien que puede estar cambiando, por ejemplo, la estrategia que ellos traen. Porque Raúl sí se ve más servicial, se ve más, pues, un chavo con más, no sé, tiene más sencillez tal vez que todos. Y, pues, eso como que es algo que no les está gustando a los integrantes. Dime tú qué piensas. ¿Tú estás de acuerdo en esto que están haciendo, llamándolo primero la cortesía andante? O le están llamando room service. ¿Tú crees que esto le afecta, lo beneficia a Raúl? ¿Tú crees que esto también lo deja Raúl como en un papel de víctima? ¿Te parece bien que estos personajes estén ahorita, pues, hablando, creyéndose que, pues, ellos tienen la razón? Así como Carmona también estaba mencionando que Madison estaba cambiándose de bando. Como diciendo, no está con nosotros, se está yendo con el bando equivocado. ¿Quiénes son ellos para decir que ellos son el bando correcto? Dime tú qué piensas. Dime si viste esta plática que tuvieron anoche los integrantes de la Casa de los Famosos. Házmalo saber debajo de la descripción de este video. Con tus comentarios tan lindos que yo todo, todo, todito lo leo. Yo soy Patti Limón. Muchísimas gracias por haberte conectado. Y nos vemos al ratito con otro clip de la Casa de los Famosos. Nos vemos al ratito. Bye, bye.